¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino y hoy quiero hablarte de Sensa by Cosentino, superficies de granito con un diseño espectacular. Te explicaré cuáles son sus ventajas y cómo puedes aplicarlo en tu casa. Sensa by Cosentino es una selección de granitos y cuartitas con una protección antimanchas única, sin necesidad de aplicar ningún otro tratamiento. Puedes disfrutar de espacios con diseños tan originales como el que estamos viendo hoy, creados además por la naturaleza. Un tratamiento único, con 15 años de garantía, que consigue combinarse, que se integra con la piedra, evitando que las manchas penetren y permitiendo así que las encimeras transpiren. Y este tratamiento, oye, ¿cómo nos beneficia en el día a día? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Podemos disfrutar de la belleza de la piedra natural sin tener que preocuparnos de las manchas cotidianas, con una limpieza fácil, una limpieza sencilla, como la que hacemos todos los días. Gracias a sus vetas y a sus colores únicos e irrepetibles, podemos combinarlo en cualquier estancia de la casa. Y me estoy imaginando, por ejemplo, en un aparador, en la tapa superior de un mueble, en una mesita, en diferentes zonas de la casa. Pero donde de verdad se le puede sacar el máximo partido es en un lugar donde se apoyen vasos, donde estemos todo el tiempo con copas, con jarras, como por ejemplo en una mesa de un salón o en la tapa superior de un mueble bar, sin miedo a las manchas ni a las marcas. En definitiva, Senza by Cosentino aúna la exclusividad de la piedra natural con una innovadora tecnología antimanchas.